Se presenta Así es el Norte Con esta hermosa marinera Norteña Con nuestros niños Ahí están los pequeñitos Ahí están los niños De 6 y 7 años Con la marinera Norteña Academia Así es el Norte Norteña Y la forma para los niños Academia Así es el Norte Presentando Esa hermosa marinera Norteña Y se viene la segunda Norteña 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 ¡Gracias por ver el video!